Para mí el primer punto que debe saber un maestro es ser empático, saberse poner en el lugar de sus alumnos, en el lugar de los padres de familia, saberse ponerse en los zapatos y ser empático con la situación porque tú no puedes mostrarte ajeno ante el sufrimiento de tus estudiantes o el sufrimiento de sus familias. Yo lo veo ahora que estoy trabajando en una comunidad rural, me doy cuenta de que tengo que ponerme, ver cuáles son las posibilidades de mis alumnos sin que eso nos pueda limitar. Pero siempre el maestro tiene que ser consciente que estamos trabajando con personas, no con material, sino son personas que tienen sentimientos, todos son inteligentes de su forma de ser. Hay muchas teorías que lo comprometen, entonces el maestro tiene que ser empático, recordar que está trabajando con seres humanos. También tiene que ser comprometido con su trabajo, que no porque estás trabajando en un ranchito donde nadie te visita y nadie está observando lo que tú haces, quiere decir que no vas a tener ese compromiso con la comunidad en la que estás o con los mismos niños que confían en tu trabajo. Es que tengan vocación a lo que es su trabajo, y con vocación me refiero a que ellos tengan la disposición, la entrega, el servicio, por lo que es su profesión, el dar lo mejor de sí mismos cada día a pesar de las situaciones, no solamente en México, sino también en Cuba. O sea, todas las personas yo creo que pasamos a veces por malos momentos, por buenos momentos, pero que enfrente del aula de los alumnos uno tiene que dar la mejor cara a pesar de todas las situaciones que uno trae cargando. Que si hay vocación, hay ganas. Que tenga confianza en sus alumnos, que siempre creen en ellos, porque si una persona cree en ellos, les va a inspirar la posibilidad de que ellos puedan lograr lo que quieran. Es que debe estar abierto al cambio, y ser consciente de que la escuela es un ente que responde a las exigencias sociales. Que la escuela no es un lugar aislado por el perímetro escolar, y que hace algo diferente, y que afuera está sucediendo otra cosa. Sino que debe ser abierto al cambio y a la transformación que está sufriendo nuestra sociedad, y mostrarse con la capacidad de aprender lo que los alumnos están necesitando, y ayudarles a que ellos sean parte, o sea, las competencias para la vida. Que aprenda a vivir en sociedad, que aprenda a ser, que aprenda a hacer, y que aprenda sobre todo a vivir en comunidad, porque eso es a lo que responde la escuela, a las exigencias de una sociedad transformadora. La preparación, porque también no nada más un maestro va a ir a enseñar con nada más la responsabilidad, no, es una serie de elementos que es importante, la preparación profesional, estar en constante innovación y actualización, entonces también sería la segunda, vocación, profesionalización. Y otro importante, pues bueno, estar abierto, creo también, a las críticas constructivas, que nos hagan a veces recomendaciones, que nos apoyen en algunos aspectos, creo que eso es indispensable, estar abierto a las críticas constructivas, a tener vocación, y lo que mencionaba hace un instante, verdad, de el compromiso, verdad, como docente que tenemos. Gracias.